La familia del joven, que lleva en prisión tres días, ha decidido emitir un nuevo comunicado mostrando su solidaridad con la familia del fallecido. La familia de Daniel Sancho está atravesando un momento de lo más complicado en su vida con la detención del joven por haber cometido un asesinato en Tailandia. La noticia se ha convertido en un auténtico bombazo pues nadie podía esperar que algo así fuera a suceder. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo confesó haber asesinado a Edwin Arrieta y haberle descuartizado posteriormente pero aseguró que él era un rehén del cirujano. Hasta el momento, la familia de Daniel Sancho había emitidos dos comunicados pero no se ha podido ver en persona a ninguno de los progenitores del asesino confeso. En esta ocasión ha sido un comunicado emitido por Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a Daniel Sancho, a través del que la familia se ha pronunciado en torno a esta delicada situación. En dicho comunicado se ha podido leer que la familia siente mucho el fallecimiento de Edwin, y reiteraron su intención de no hacer más declaraciones sobre todo lo sucedido para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias. No cabe duda de que son momentos muy delicados para la familia, quienes han viajado a Tailandia para vivir esta situación junto al acusado. En este mensaje que han emitido a través de Fernando Oca, la familia ha asegurado que está destrozada, agradecemos el interés de la prensa. Pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación, y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir. En dicho comunicado han reiterado su sentimiento de tristeza por la muerte de Edwin Arrieta, sentimos mucho el fallecimiento de Edwin, y acompañamos en el sentimiento a su familia, concluía. Ahora solo queda esperar para saber cómo evoluciona la investigación de la que, por el momento, se conocen solo algunos detalles, pero no todos, como bien dijo el abogado del fallecido. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.